Ahora que ya no me queda nada Que pasaron los meses y la semana La candela de San Juan no se para Porque todo arde y la llama se apaga Siempre tuve mucha suerte por conocerte Por volver a verte, por salvarme Romperme, enamorarme Fuiste valiente y decidiste abandonarme Por esas veces soy un vagabundo Otras te recuerdo y es la suerte de mi mundo Quizás no sabes lo que es esta canción Pero vida mía, la sangre del pulmón Yo no tengo la razón Lo mejor está por ver Dime lo que sientes cuando yo te vuelvo a ver Yo no tengo la razón Lo mejor está por ver Dime lo que sientes cuando yo te vuelvo a ver Que la candela de San Juan no se para Porque todo arde y la llama, la llama se apaga Que la candela de San Juan no se para Porque todo arde y la llama se apaga Y después de estos meses y este año Quiero repetir ese beso más despacio Orgulloso de mi falla Orgulloso cuando todo se vaya Bailo esta canción, yo no tengo corazón Aunque tú me grites Yo llevo la razón De dueño de mi vida para este subidón Que vida mía, ya perdí el control de mi vida De la tuya, esta mierda me suba Las nubes, la altura, brillo en mi luna Miro al puto cielo, tía Y estará la puta luna Yo no tengo la razón Lo mejor está por ver Dime lo que sientes cuando yo te vuelvo a ver Que la candela de San Juan no se para Porque todo arde y la llama, la llama se apaga Que la candela de San Juan no se para Porque todo arde y la llama se apaga Y la llama se apaga Y la llama se apaga